Managua destaca entre las capitales de la región centroamericana por poseer un hermoso lago y pintorescas lagunas, así por ser una de las ciudades más verdes del continente americano. Precisamente por estas bellezas naturales la capital tiene su propia ruta turística que por la distancia entre una y otro lugar se vuelve más económico para su bolsillo. Si usted se queda en casa en esta Semana Santa no debe dejar de visitar estos lugares. Ya lo mencionamos nosotros en momentos anteriores las seis etapas del Parque Luis Alfonso con el lago artificial donde las familias pueden disfrutar en una lanchita de cuatro personas por un precio simbólico en la laguna artificial con una fuente luminosa musical bella. Tenemos también lo que es la parte del Paseo Solotrán con diferentes opciones. Ahorita tenemos una hora feliz que no se no paga nada la familia de tres de la tarde a seis de la tarde. También tenemos lo que es la Loma de Tizcapa recién la acabamos de inaugurar lo que es la reconstrucción. Tenemos ahí los kioscos para que donde se le ofrece alimento comida típica a la familia. Tenemos juegos para diferentes edades de los niños. También acabamos nosotros de reinaugurar también los senderos. Los senderos de Tizcapa también hay kioscos. Ahí vamos a abrir de las ocho de la mañana a las cuatro de la tarde lo que es la laguna de Tizcapa. Y en el caso de la Loma de Tizcapa tenemos de las ocho de la mañana a las ocho de la noche. Por lo tanto tenemos una ruta turística con muchas opciones para que la familia disfrute sin salir de Managua. El Paseo Solotrán en la cercanía del lago de Managua tiene tantos atractivos para disfrutar en esta Semana Santa, como el Parque Acuático y las réplicas de edificios de la vieja Managua. El Parque Luis Alfonso Velázquez Flores con sus diferentes etapas tampoco se queda atrás. Todo lo que es el Paseo Solotrán donde pueden disfrutar no solo del Parque Acuático para los niños sino las réplicas de las iglesias de Nicaragua, las réplicas de la Hacienda San Jacinto, en la réplica de lo que fue la antigua Managua, también el centro histórico. El poder traer a los niños, por ejemplo, a la Plaza 22 de Agosto y disfrutar de la fuente iluminada, donde los niños pueden bañarse pero también disfrutar de nuestra capital. O también el ir al Palacio Nacional de Cultura y ver los diferentes museos que hay adentro, las exposiciones que tiene el Palacio Nacional de Cultura y que están a disposición de las familias. O traer a los niños en bicicleta, en patineta, disfrutar de la Plaza de la Revolución o del Paseo Solotrán mismo que tiene áreas para ese tipo de eventos. O ir también al Parque Luis Alfonso Velázquez Flores, que tiene tantas opciones ahora para la recreación sana y esparcimiento. El puerto Salvador Allende y su embarcación Omotombito también es un atractivo de Managua. Por solo 150 Córdobas usted recorre la Isla del Amor y tiene el gusto de ver la Managua de noche desde el segundo lago más grande del país. Nosotros tenemos lo que son servicios de gastronomía a través de lo que es el restaurante, tenemos lo que es un bar, el karaoke para el entretenimiento de las personas. De igual forma tenemos un guía turístico que le da la información a los turistas nacionales e internacionales en aspectos del lago, aspectos de los recursos naturales que se encuentran en el alrededor y también del puerto Salvador Allende. Cuenta con tres plantas. Claro que sí, tenemos dos plantas climatizadas que son la primera y la segunda y esta que es la tercera pues que al aire libre. Tenemos lo que es la entrega del almíbar más grande de Nicaragua, lo que es el Viernes Santo, eso va a ser en la Plaza de Colores donde vamos a entregar 10.000 porciones de almíbar totalmente gratis. También tenemos lo que es el 20 de abril, lo que es la presentación de la Judea, obra y vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo en la Plaza de Colores a partir de las 5 de la tarde y el día 21 de abril vamos a culminar con un concierto veranero. En el puerto Salvador Allende tiene una excelente promoción para que nadie se quede en casa durante la Semana Santa. De 3 a 6 de la tarde de lunes a jueves usted podrá entrar completamente gratis en su vehículo y disfrutar de las alfombras pasionarias del 16 al 18 de abril. Los parques de los 7 distritos de Managua remodelados y reconstruidos por el buen gobierno sandinista también son otras opciones para disfrutar de la calurosa capital en esta Semana Santa.